El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que ya te he extrañado Hace tiempo todavía pasé un tiempo No tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo todavía me pregunto cómo te perdí Si tú como Romeo y Julieta vivíamos nuestra relación Es que no entiendo cómo pudo terminar así Es que de todas contigo quería Pasar el resto de mis días Siento, siento, que te vengo Siento, expresar los sentimientos Que hoy en día viven y mueren en mi corazón Siento, siento, que tengo que ser a ti Eh, eh, a ver si un día Antes de que nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo lo hice A ti nadie te querrá como yo te quise Consulta con tu corazón a ver qué te dice Que mi amor fue verdadero y no dejó cicatrices No, yo te los caminina Tú puedes probar en otras personas Pero ninguno te llena ¿Quién está de la modena? Dime a quién convertirá en alegría todas tus penas Pero nunca digas, nunca, a qué mundo da mi vuelta Si mi corazón todavía te abunda Que por tu vida pueden pasar un millón de personas Y la realidad es que... Nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Gracias por ver el video